yo no me enamoro eso pa pendejo pendejo que viven de la dolencia dolencia que mata los sentimientos y agobia la tranquilidad ahora soy yo el rompecorazones que mata que mata las ilusiones y clava la espina de decepciones en el corazón muy buenas a todos mi gente hermosa de youtube un hijo la libertad les da la bienvenida y como siempre los exhorta adentrarse en el alma del mundo bueno por fin nuevamente estoy de regreso en este maravilloso juego que se llama day pirata caribbean hum y después de como seis intentos de grabar es decir grabé bajé un editor bajé un grabador para el teléfono para grabar el juego en el teléfono pero por no comprender cómo se usaba pues bueno perdí cinco vídeos maravillosos que les fuera encantado les fuera les fuera encantado a todos ustedes pero bueno son cositas que pasan y cosas que bueno todo pasa por algo y si no se dieron pues bueno ya que entonces qué pasa adelante muchísimas misiones que ojalá pudieran haber visto esos vídeos ya que en esos vídeos adelante muchísimas misiones y entre ellas pues tengo pues les cuento nosotros habíamos tomado caracas cierto tomamos caracas y fuimos hasta la residencia del gobernador y capturamos a la hija del gobernador es decir a una muchacha llamada ángela el gobernador furioso fúrico viene y pone una un precio por nuestra cabeza y ordena a todos los piratas y a todos los soldados de del caribe a pues a buscarnos para matarnos y bueno capturarnos o qué sé yo en fin vivos o muertos nos ofreció dinero por nuestra cabeza entonces le editaron y otros piratas pues también estaban detrás de nosotros le editaron nos envenenó la muy hijo de su madre que si fuéramos llegado un día antes donde un doctor pues simplemente fuéramos muerto teníamos a ángela y ángela pues se hizo pasar por muerta y bueno se escapó la tuvimos que volver a capturar luego apareció el capitán bloody con una actitud sospechosa creyéndose que es el mejor pirata del caribe cuando obviamente el mejor pirata de caribe de los mejores piratas del caribe somos nosotros entonces pues bueno pasaron unas cuantas batallas unas cuantas luchas tomamos liberamos el novio de ángela ángela se unió con nosotros bueno no se unió simplemente que nos dijo que nos estaban utilizando y que pues bueno ella quería fugarse con su amor y aquello y bueno que se llama jose rodríguez nosotros lo capturamos y lo teníamos en un fuerte algo así recuperamos el fuerte y bueno el punto es que ahora tenemos que elegir tenemos que elegir entre ángela el capitán bloody y la pirata lady tarot entonces me voy a ir por ángela porque porque ángela es la única que no me ha hecho nada el capitán bloody se cree una gran cosa ya estaba bastante prepotente durante muchísimo tiempo y lady tarot pues en pocas palabras me envenenó me envenenó la muy hijo de su bueno no voy a decir la palabra pero bueno de su madre entonces bueno por eso me voy a ir con ángela entonces este tipo nos dice las campanas del infierno capitán el capitán bloody y la editaron que están aquí nos han interceptado y no tenemos más remedio que escuchar lo que tienen que decir bueno mi valiente amigo ha llegado el momento de que elijas entregarme ángela ok 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 ya sabemos que voy a ayudar ángela y a jose y este tipo nos dice bendito sea tu corazón capitán eres valiente valiente verdaderamente un pirata con un corazón de oro más que honor y más que fortuna has ganado el amor de la gente del caribe cantarán tus alabanzas y recordarán tu valentía en los años venideros bueno al parecer ahora somos héroes pero bueno antes de proseguir con este vídeo voy a regalar bueno todo en todos los vídeos que voy a empezar a hacer voy a regalar algo cierto y como este es el es uno de los primeros bueno vendría siendo el segundo pero como tal es el primero de las misiones pues voy a regalar al primer comentario con que deje su ik un nectuno el segundo comentario que deje su ik otro nectuno el tercer comentario con su ik 100.000 monedas de oro y el cuarto comentario se va a llevar 50.000 monedas de oro así que todos estos comentarios tienen que tener ik ok si no tienen ik entonces no puedo mandarle los regalos y no pueden ser ganadores así que bueno ya saben primera ik segunda ik tercer ik cuarta ik vamos a ver qué nos dice ahora este contra maestre vamos a bueno nuestros barcos están un poco bañados por la lucha por las luchas que hemos tenido se han gastado cañones un poquito de cañones a ver bueno todos realmente han tenido bajas en cañones por cierto este barco se llama villacreces en honor a mi amigo gustavo villacreces que bueno leí lo que te pasó bro déjame tu ik abajo también para pues mandarte un barco un duque de ken y pues bueno ponerte un poquito de oro también para que bueno puedas comenzar nuevamente el juego y pues bueno te animes a jugarlo no a ver a ver a ver a ver a ver tiana tiana tenemos tres barcos aquí tres barcos cuatro barcos perfecto que nos dice ese tipo dice capitán ha llegado un mensaje tenemos que navegar hasta port royal para obtener una carta importante pero que podría ser esto ok vamos entonces a port royal ya sabemos mundo abierto para que no aparezcan piratas y nos vamos a ir para allá para port royal para ver port royal por royal por royal por royal porque mi inglés no es muy bueno pero ajá a ver tú tú ok llegamos llegamos acá y a ver qué nos dice dice capitán hay oficiales con uniformes que llevan una carga una carta con un sello real aquí está y puedes y puedes leerlo tú mismo la carta dice por orden del gobernador de todas las indias occidentales en nombre del rey del pueblo con sus obras ha ganado el respeto y honor digno de un comandante y líder a pesar de sus actos y los cargos en su contra ha demostrado su valía a los ojos de muchos y su nombre se habla en las calles de europa se has convertido o te has convertido en un capitán de consecuencia de consecuencia a los ojos de muchos el gobierno de su majestad lo designa usted capitán como gobernador del puerto de su elección y desde allí gobernarás como gobernador y lord protector de ese puerto sus mercaderes y ciudadanos y los conducirás como desees por todos los tifones y huracanes del mar qué fortuna es esta capitán la fortuna no sonríe y finalmente eres un gobernador en el caribe cuán lejos hemos llegado desde el primer día que nos encontramos en ese queché con goteras sí sí me acuerdo de eso tratando de sobrevivir en este mundo de ladrones y asesinos y qué orgulloso estoy de ser su primer oficial bueno qué bueno qué bueno apoyen a las personas que tienen sueños porque no saben si esas personas pues llegarán a ser el próximo presidente el próximo artista el próximo millonario o qué cosa ahora puedes elegir un puerto como tu base principal ok voy a elegir un puerto no voy a preferir elegir un puerto que no tenga muchas estrellas porque voy a elegir esta barbuda porque si elijo un puerto que tiene muchas estrellas pues bueno voy a perder un puerto bastante grande de reabastecimiento entonces no conviene a ver qué nos dice el contramaestre quiero pelear que a ver felicitaciones ahora eres el gobernador de este puerto cuídalo bien y úsalo como tu base principal bravo y que tu nombre siga vivo por siempre siempre vivirá ok 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 dice atención tripulantes el conocimiento de una nueva amenaza ha llegado a una vieja cara familiar vayamos a naparima ok vamos a naparima mundo abierto para que no aparezcan piratas quiero pelear quiero pelear hubo mucha acción en esos vídeos que no grabé sinceramente mis queridos suscriptores mis queridos amigos pero es que coño carajo no sé por qué carajo no o sea no entendía muy bien cómo era que funcionaba el editor y las configuraciones entonces bueno uno en el audio salió súper mal otro la calidad salió súper mal en fin ay dios a ver grimy bug envía el conocimiento de una nueva amenaza fue visto por última vez en belén desgraciadamente nos espera una nueva aventura navega navegue a belén para encontrarnos con grimy bug ok vamos entonces a belén vamos a darle de una buena vez así zarpar si aparecen piratas pues simplemente les partimos la madre ya que tanto somos hijos de la libertad somos hijos de las patrias de toda américa ahora localizar a grimy bug ok creo que esa es la misión no dice ese fue un gran viaje hasta aquí vamos a la taberna por una ronda de ron y veamos si podemos localizar a grimy bug parece que los hemos perdido estaba preocupado por cualquiera que fuera esta amenaza así que dejo dejo instrucciones en un cofre del tesoro para ayudarnos a localizarlo debería levantar el lienzo y salir de inmediato está cerca de georgetown ok hay que ir entonces a buscar un tesoro para las personas que no sepan buscar un tesoro pues este vídeo les va a servir y en vamos a hacer que los barcos nos sigan la forma más sencilla de buscar un tesoro es pues bueno el tesoro está hacia el norte no nosotros tenemos una brújula y vamos a ordenar ir hacia el norte deberíamos agarrar un barco más rápido yo elijo el montagne si vamos a ver ok vamos entonces a irnos hacia el norte 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 ahí perfecto bien como verán está hacia el norte un poquito más hacia el este un poquito hacia el noreste no es decir hacia acá vamos a irnos hacia allá y la isla debe aparecer debe aparecer en algún momento a ver a ver a ver la parte de atrás los barcos nos están siguiendo por lo menos no me gustaría hacer un vídeo en el mundo abierto no como un un policía una especie de policía pirata ya elegir una 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 como sería un una nación y esa nación pues que sea nada más y nada menos que pues lo que yo estaría defendiendo o el policía de esa nación a ver bien hacia mí atrás ahí no sé si es un pirata son de la misma bandera pero se están atacando no sé por qué o creo que nos están atacando a nosotros no entiendo pero bueno me estoy desviando un poquito a ver hacia el noroeste hacia el noroeste ok ok están peleando están peleando que se van a quedar allá bueno me da igual me da igual me da igual aunque bueno me da un poquito de pena por esos cositos pero debería decirles más bien que me sigan porque no van a hacer nada pues allí a ver la isla debería aparecer por acá en cualquier momento es decir una isla del tesoro o algo así no a ver a ver a ver a ver a ver vamos a encontrar un tesoro a encontrar un tesoro carajo no creo que una isla de esa de esa magnitud pues nos vaya a comer a nosotros a ver no será esa a ver vamos a ver vamos a ver creo que no es esa creo que no es esa de todas formas ya sabemos que debemos ir hacia aquel lado vamos a ver vamos a ver no no es esta porque si fuera esta hace rato nos fuera parecido un mensaje con que bueno que busquemos el lienzo del tesoro o algo así perfecto vamos entonces al noroeste creo que me perdí un poco pero bueno veníamos de por acá a ver Grimibog no creo que nos vayas a comer con ese tesoro a ver a ver a ver a ver a ver noroeste vamonos hacia allá veníamos por acá perfecto perfecto veníamos por acá y desde acá pues nos localizamos desde esta parte hacia allá perfecto noroeste bueno fíjense en la brújula miren que estoy intentando localizarme desde la brújula la brújula es prácticamente lo esencial y lo que va a pues descubrir todo y hacer todo a ver un poquito al noroeste hacia allá perfecto en cualquier momento se supone que debería aparecer la isla este es un bergatín de España España creo que no me no le he hecho nada así que bueno me gustan mucho los colores de España en los barcos es anaranjado un anaranjado intenso con un amarillo me gusta pintar los barcos así pero se vería muy español ok ok donde está la isla donde está la isla compadre ok la isla debería aparecer la isla en cualquier momento ok 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 tuve que volver a comenzar porque no me aparecía como tal la localización creo que fue un error del juego la localización del pirata es decir nosotros nos vemos ahí en el mapa y ahí vemos el tesoro y ahí vemos si estamos cerca o si estamos lejanos entonces no aparecía creo que fue un error del juego y por tanto la isla tampoco aparecía así que creo que no estaba allí como tal o tal vez si era la isla que habíamos encontrado solo que pues simplemente no se había activado eso bueno son detallitos normales que pasan no en todo juego siempre sucede este es un galeón es un galeón suizo creo que es o de Dinamarca no se que carajo es esa bandera y dice que su capitán es un oficial de la armada está bonito el barco por cierto me gustan mucho los galeones los galeones son muy bonitos ojalá si fueran más potentes pero bueno los barcos así como este son realmente los más bonitos los más poderosos este es un navio de primera clase a ver a ver a ver a ver estamos llegando estamos llegando en cualquier momento aparece la isla como verán es sumamente fácil pues simplemente nos dejamos llevar por la brújula dice norte allá está la isla me imagino que es esa isla esa isla que está ahí es divertido buscar tesoros mira ahí hay un junco executor ok bueno se llama bonito el el junco así como el ejecutor o algo así bueno España yo no te echo nada España así que no creo que vayas a venir a atacarme o si a ver búsqueda de tesoros el tesoro está escondido en esta isla solo tienes una guía gráfica siga la guía de objeto a objeto hasta encontrar el lugar y luego cava bueno les voy a enseñar entonces a los que no saben cómo buscar un tesoro a ver nos dice primero que vayamos hacia un una palmera cierto y después a una roca bueno vamos a ver vamos a ver porque está confuso esto a ver hacia allá no hay roca hacia allá hacia allá hay tres tres palmeras hacia allá no es hacia allá podría ser vamos a ver ahora una roca buscamos una roca como no hay roca entonces no es para acá a ver hacia acá se supone que hay una roca aquí hay una roca ahora una segunda roca ahora nos dice que una cruz allá está la cruz hay tres palmeras y después una caja tres palmeras y después una caja creo que es aquí perfecto la caja ahora nos vamos a ir hacia el este fíjense en la brújula nos vamos al este que sería aquí ahora tenemos el como que se llama esto las tres palmeras y el tesoro se supone que está en una piedra y mira como ponen esto aquí ponen una piedra hacia allá y ponen una piedra hacia acá voy a poner una piedra acá la más larga lo mejor está en la más larga que se yo en la más larga la nota dice me vi obligado a buscar refugio en Sao Luis estaré encerrado en el burtel con Madame Scarlet el mayor tiempo posible en el cofre encontrarás oro 10 mil para tus problemas saludos cordiales Grimmy Buck desgraciadamente ya nos hemos puesto en camino para localizar a Grimmy Buck a ver deberíamos regresar al puerto pues nada más y nada menos para ahí donde es que está donde es que está creo que no no leí muy bien bien ahora por no leer bueno ahí se me salió un poquito ahora por no leer resulta que no sé dónde tengo que ir pero bueno voy a dejar este video por acá por cierto tampoco he llegado a la base con los barcos pero el video ya lleva bastante tiempo así que voy a dejar este video hasta acá y bueno mi gente espero que les haya gustado el video ese ha sido el video de hoy voy a grabar otro video a ver si hay acción en ese video porque realmente quería pelear pero bueno acá simplemente nos pusimos a buscar tesoros y cosas así pero bueno son detallitos no más entonces bueno como siempre con mucho amor y mucho cariño mi gente un venezolano se despide que Dios me los bendiga los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima vamos entonces a ver dónde carajo está Grimmy Buck